No, porque Normie también podía considerarse O-Full Ah, cierto Vaya Y Doctor Houser es un juego de 3DO Yo diría que hasta el Doctor Houser Sí Porque Factor Prime no es O-Full Nightcry no lo conozco, por ejemplo Nightcry yo tampoco lo conozco, así que no te sé decir Oye, yo creo que Nightcry ya es el comienzo ¡No! Y Doctor Houser es... Doctor... Sí, yo juraría que a partir de Doctor Houser empieza el bloque de terror Sí, pero es un juego de terror O-Full Ya Es que sé que después del O-Full van pasando el terror Por eso pasa en el Fatal Frame, en el 4 de las O-Fast Sí, pero es un juego de terror O-Full Creo que así le llegué a comentar una vez Y es un juego totalmente O-Full pero de terror O sea, el último es un juego de terror O-Full Sí Bueno, pues ya estamos con el Castle of Dragon Fíjate que una de las cosas que suele hacer es comerse hostias de los bichos chiquititos como los murciélagos Así que el dragón ha secuestrado a la princesa y nosotros vamos a por ellas pasando por distintos escenarios Empezamos en el castillo Sí, está desaparecido Así que vamos a romper Vamos a 1v1 Y... pues vamos pasando por el pueblo Que si zona volcánica Que si cuevas Que si bosque Pero está bastante bien hecho empezar todo esto, ¿eh? Sí, no está mal Hemos hecho ya el primer O-Full ¿Por qué lo consideran un juego O-Full? No sé si lo llegaste a averiguar Pues no, yo no lo sé Pues... Fíjate tú Que este juego Se considera O-Full Porque todo lo que son los misiles Los enemigos Son referencias a otros juegos Son copias de otros juegos Pero lo que son los misiles Las bolas de fuego Mejor dije, las bolas de fuego Son unos PNG mal puestos Que siempre van a aparecer en la misma dirección Que no hay a RNG real en este juego Ya se cree que sí, pero no hay a RNG real Entonces ahí como que le está quitando puntos a hacer un buen juego Ya ¿Qué Calcevania es este? No, 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 es el... Es el... Golus and Globins Sí, eso Sí Hombre, y vuelve otra vez el boss de la primera fase Y si te fijas, hay una jarta de... De upgrades Y si te fijas en uno de esos pits Es game over Start from the beginning ¿Qué caes? Eh, no, bueno, no sé Es una especie de... Son como osos O minotauros Es verdad, es un minotauro Ajá Yo la primera vez pensaba que era un oso con gorra Oye, le importa ser un oso con gorra, eh No, pero... Yo creo que son los cuernos... Es un minotauro Es un minotauro Manny Castle Es un juego meme No tiene por qué ser meme, simplemente es un juego malo Es un juego malo por alguna cosa, o sea, ha habido... Malo no tiene por qué ser de... Uff, es terrible pasar... Por ejemplo, Super Mario 64 Soulful Super Mario 64 Soulful Super Mario 64 Soulful Superman 64 Soulful Pero, por ejemplo, yo recuerdo en la... Creo que fue en la Summer Eh, hubo un juego de una limusina que daba vueltas Y tenías que hacer un rollo crazy taxi Y ir recogiendo e ir pasando por checkpoints ¿Dónde están esos fireballs even coming from? Ah, es buena Sí, sí, yo lo recuerdo porque lo tuve que comentar Y fue... A la vez terrible, pero a la vez muy bonito Y es que hay juegos que no son malos en diseño Pero es que no tiene... O sea, son cosas normalmente random ¿Ves? También está el juego de Barbie ¿Barbie es un buen juego? Sí, claro Eso era un poco difícil, pero mira un dragóncito Sí, este miniboss es el dragoncito chico Y se va para el streaming De hecho es curioso como un dragón roba a la princesa Sí Otro dragón roba a la princesa Lo bueno aquí es que cuando pierde la armadura No pasa nada Porque... Tiene otra vez vida Y vuelve a recuperar la armadura completa Y ahora el boss... El boss... Verdadero de esta... De esta fase que es la cocatriz Tiene que asegurarse de que no me caiga El arma rompe los tráficos Muy rápido Espero que un más ciclo ¿Un barcelisco? ¿En Harry Potter? Sí Es un baselesco cocatriz Pollo dragón Como es Legend Ya lo voy a utilizar en el Pollo dragón Y Mumra ahora Y no te dejarías solo No te dejarías solo Real rápido Quiero llamar a Chimp Chimp que jugó este recientemente Y eso es lo que vamos a ver Este juego parece muy bueno En comparación de la anterior Todos los juegos que ocurran Parecen muy buenos En comparación de la anterior Ahora va a empezar a saltar por encima de los caballos Mira esa... Estos usando el copo de invisibilidad A media de esa tripota Sí Es Sprite Pero bueno, no hay que jugarlo Está antes de un juego de la NES De 1990 No sabía noticiar los gráficos Así que es normal Oh, bueno De la NES y del 90 Ajá Que el primer juego de este bloque Que hemos comentado Era del 87 Uuuh Eso fue otro Tiger Mi lija Tendremos tiempo Para la donación de Yonder ¡Absolutamente! Como si este juego no gana un gótico en el Poidro Como comente mucho Luchana donata 10 dólares Y dice Mira ahí está la princesa Sí, la princesa Ahí está El bicho este La medusa La gorgona La gorgona Y aquí está el... Es un dragón, ¿no? Pues eso Y diréis Pues ya está Este es el jefe final Es lo que están diciendo Es lo que están diciendo Dice Ese es El castillo del dragón Pero hay más de un dragón Porque fuera había un dragón pequeño Aquí está este dragón mediano Y eso es una cosa Es Súper jodido darles Es porque... Tienen las... Estos en los... Tienen la hitbox en la cabeza Aquí tenemos un tiburón Sí, eso dicen De hecho, ese tiburón me recuerda al tiburón muy adelante que antes estaba de moda, ¿te acuerdas? Sí Lo recuerdo, lo recuerdo Sí El hombre tiburón Ahora va a hacer... Si no me equivoco Si no es en este escenario El siguiente va a hacer una estrategia A ver... Y... Y le salió Sí Me encanta el paso de los murciélagos que me golpeen Es que no hace nada de daño No, no Ni las medusas, ni los murciélagos, ni las bolitas de fuego Que vuelan Ok, ahora tenemos... El minotauro es vuelto Y aquí otro... Otro minotauro Pero es verde Se funciona más rápido porque tengo el flail Se funciona con Hulk Así que debería ser un poco pronto Claro Ahí vamos Bueno, un minotauro zombi, como matamos al otro, se revivió zombi, ¿no? Tiene un tiburón sentido Puede ser, puede ser, sí ¿Por qué no? Ahora es una tortuga Yo tengo una donación o dos Donatelo Este juego tiene todo, efectivamente Y aquí esta parte Con los fosos de fuego Que como las plataformas están muy abajo, el fuego te hace daño Gracias, gracias Oh, tenemos el upgrade de Undertaker Aquí vamos Ahora tiene el upgrade esta que te hace lanzar rayitos Y lo peor de los rayitos es que cada vez... Oh, no! Oh, no! Uy, 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 uy! Casi se cae! Casi! En una de las carteras de recursos gráficos que posee este juego Que parones, en 1990 Era más complicado Casi de run, sí, porque estamos cerca del final Imagínate vermos que está ahí Entonces, vamos a ir al final Llevo Creo que estoy listo Creo que... Creo que necesito... Un poco más preparación Un poco más protección Para esto Es que ya... Bueno, ya, ya vamos ¡Oh! Y ya vamos Ok, lo que va a hacer! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Se puede hacer esto! ¡Está bien! ¡MCA, no creo que lo hagas ahí! ¡Ah, mire! ¡Oh, perdón! ¡Pero, perdón! ¡Pero, perdón! ¡Pero, perdón! Se lo pido al revés y ahora se lo han puesto bien Ok, así que voy a decir que este es el final boss Hay una gran oportunidad de que este run se termine aquí y eso es Voy a ser el mejor héroe en la historia de GDQ O el luchador knight que no puede salvar a la princesa Si la tensión está ahí, hay una gran oportunidad de que yo game over Estoy diciendo que puede que sea el momento en el que pasa la historia de la GDQ Como el perdedor que no consiguió salvar a la princesa A ver, básicamente esto es pegarle a la cabeza y irte para atrás para que no te con la cola No tiene mucho misterio Si A veces no se mueve, solo su cabeza No, si, la cola se mueve Pues la va recogiendo y te mete un latigazo ¡Done! ¡Tiempo! ¡Woo! ¡We did it! ¡Yee! ¡Yee! ¡Woo! 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 Y bueno, pues... Esto ha sido Castle of Dragon Un buen juego Sí, sí, dentro de lo que cabe A pesar de que nada te haga daño son los enemigos Todavía Sí, sí, está un poco roto, pero... Muy amigable Sí Y lo, sir...